Hola, estamos con Felipe Elgueta, el defensa de los cejas, titular, un buen defensa, es que los cejas tienen que tomar, si no, no pasa nada. Si no, no son cejas. ¿Cómo van los cejas este último tiempo? Bueno, los cejas, último tiempo han perdido, varias derrotas, han estado partidos complicados, pero estamos bien, vamos a ganar. Trujairo, tenemos jugadores que arrugan, que no mojan la camiseta, no lo asienten, lo que falta es que sean cejas de corazón, que lo asientan, si no son cejas de corazón, saben lo que están representando esta institución, como Jaime, Parodi, Elgueta, son las tres cejas de corazón, no hay más. Claro, ¿qué opinas del reanuncio de Sebastián Palacios y el reincorporo de Bastián Rebolleo, Taka Taka? Ah, yo quiero hablar de eso. ¿Como viene de Julio? Soft. Soft, ya, queda claro. Y Taka Taka, no lo viste a jugar a la señaleta, así que ojalá le pongamos el culo. ¡Viene mi bolola! ¡Ah, lo hacemos quedar, güey! ¡Hacemos quedar! ¡Viene mi bolola, güey! ¡Viene mi bolola, güey! Ah, o sea, tú bolola. ¿La hacemos cagar, güey? Jaime Moreno, delantero de los cejas. ¿La hacemos cagar? ¿Cómo van los cejas y qué opinas del reincorporo de Bastián Rebolleo y la salida de Sebastián Palacios? Bueno, la salida de Sebastián Palacios se entiende, todos los de aquí. ¡Atención, chileno, corazón! ¡CHI, CHI, LLE, CHI, LLE, CHI, LLE, 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 LLE! ¡VIVA CHILE! ¡CHI TU MARE, PILA, CULEJO DE PERRA! ¡Apúrate, apúrate, quedan dos segundos! ¡Uno, cero!